Nosotros contestamos, somos los paviados, somos los paviados, que reciente los juntamos, siempre ha sido un paviado, siempre ha sido un paviado. ¡Siete! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Eso es un viejo de alambre, de alambre! ¡Viene su padre y se chinga a su madre! ¡Una, dos, tres! ¡Favi! ¡Favi! ¡Gloria a la cáncica y morra! ¡La cáncica y morra! ¡Pipo, porra! ¡Pipo, porra! ¡Favi! ¡Siete, gloria! ¡Siete!